Vamos a Tlaquiltenango, donde el candidato a la presidencia municipal por Morena, el profesor Carlos Franco Ruiz, bueno pues estuvo también en varias comunidades, estuvo en la calle Díaz Ordaz de la Colonia de los Presidentes, en la calle Ignacio Maya de la Gabriete Pepa, en las calles Cuauhtémoc y Juárez del centro. Ahí pues los vecinos platicaron con él, los escuchó, les hizo sus propuestas de campaña. El candidato Carlos Franco Ruiz dio a conocer que en esta campaña también se trata de defender la transformación, en donde todos los ciudadanos elijan votar por Morena en las seis boletas el próximo 2 de junio. También dijo que entre sus propuestas de campaña para las colonias de la cabecera se encuentran la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la colonia Los Presidentes. Me comprometo a realizar una cancha techada de usos múltiples con aparatos de ejercicio para mantener ocupados a las niñas y jóvenes, niñas, niños y jóvenes en actividades deportivas. Y para la colonia Gabriel Tepepa, un módulo de seguridad pública por el rumbo de la isla. Algunas de las propuestas querió conocer ante los vecinos de la cabecera municipal. Gracias. Gracias. Gracias.